¡Suscríbete! 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 Yo tenía una herida, era más que la moda ella quería, era más que la moda ella quería. Un día, un día la llegué llorando, y tú sabés, tú sabés lo que quería, lo que vi, yo tenía una herida. Un día, un día la llegué llorando, y tú sabés lo que quería, era más que la moda ella quería. Un día, un día la llegué llorando, y tú sabés lo que quería, era más que la moda ella 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 quería. Un día, un día la llegué llorando, y tú sabés lo que quería, era más que la moda ella quería. Un día, un día la llegué llorando, y tú sabés lo que quería. Un día, un día la llegué llorando, y tú sabés lo que quería, era más que la moda ella quería, era más que la moda ella quería. Un día, un día la llegué llorando, y tú sabés lo que quería. Un día, un día la llegué llorando, y tú sabés lo que quería, era más que la moda ella quería, era más que la moda ella quería, era más que la moda ella quería. Un día, un día, un día la llegué llorando, y tú sabés lo que quería, era más que la moda ella quería, era más que la moda ella quería, era más que la moda ella quería. ¡Gracias! 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 Yo sé yo, no voy a crecer, yo voy a vivir. En la consejera, en la seno, en la vida. Señor, gracias. Gracias.